Y un grito, un grito de miedo, de terror, de fabor. Un grito de alguien, una chica en este caso, que ha presenciado lo imposible. Y es que la puerta se ha cerrado sola. Vamos a viajar a San Diego, California. Y os voy a hablar de una de las casas más encantadas, o eso se dice, del mundo. Y si buscáis esta casa, conocida como la Casa Walley, si buscáis la imagen, la fotografía, que está en la portada de este podcast, de este episodio. Pero si buscáis la imagen y la veis, a esta casa, no es la típica casa de terror, digamos, majestuosa, con diez habitaciones, con multitud de pasadizos, con sótanos. No, esta es una casa que pasaría de la percibida si no supieras que ahí ocurren fenómenos muy, muy extraños y que, como dicen, habitan algunos fantasmas. Además de ser el hogar de la familia Walley, esta propiedad, albergó un granero, también el County Courthouse. También hubo, en este lugar, el primer teatro comercial de San Diego. Después varios negocios, un almacén, un salón de baile, una sala de billar. También fue una escuela, un colegio. Y claro, en esta zona, en esta parcela, con todo lo que fue, pues es normal que se hayan quedado impregnados, digamos, acontecimientos del pasado. Después os voy a hablar de la impregnación, de si son fantasmas, si son impregnaciones, que después os voy a comentar qué es, para el que no lo sepa. Y es que en este lugar han ocurrido muchísimas cosas. Y muchos hechos relevantes, que eso es un dato muy importante. Aquí se ahorcó, justo en este lugar, Yankee Jim Robinson. También se suicidó Violeta Walley, en 1885. Se dice que es la casa número uno más encantada de Estados Unidos, más embrujada. Las supuestas apariciones en esta casa han salido muchísimas veces en publicaciones, en numerosos programas de televisión, se han descrito en libros. Y todo empezó desde que se abrió como casa-museo, en 1960. Después de todo lo que fue este lugar, después de todas las cosas que ocurrieron, todas las muertes, los actos vandálicos, los suicidios, después de todo eso, ya en 1960, sus propietarios, digamos, más modernos, lo que hicieron es convertirla en una casa-museo. En Estados Unidos, las casas-museos son muy famosas, porque son lugares donde han ocurrido cosas extrañas. Y se hacen tours. Van por ahí, con un guía, cada un par de horas se hace un tour, se puede ver la casa, se puede ver todo como estaba, digamos, en décadas pasadas, se habla de, bueno, donde aparecen los fantasmas. Y claro, estas casas, como en Estados Unidos es obligatorio decir si una casa tiene fantasmas o está encantada, muchas de esas casas, pues claro, cuesta mucho venderlas. ¿Y qué hacen? Que las convierten en una mansión, en una atracción turística. Y en casi cada condado hay casas-fantasma, casas-tour, donde tú puedes ir y darte una voltecita, escuchar sus historias, incluso puedes pasar la noche allí. Y claro, en estos momentos es donde mucha gente dice haber escuchado, haber visto cosas extrañas. El primer fantasma documentado de la casa Wall-Ey es el de James Robinson apodado Yankee Jim. James Robinson fue acusado de un intento de hurto en San Diego en 1852 y fue colgado en una horca de la parte trasera de una camioneta. Justo en ese lugar es donde se encuentra ahora la casa Wall-Ey. Aunque Thomas Wall-Ey había sido un espectador de esta ejecución, no dejó que eso le asustara y compró la propiedad unos años más tarde. Allí mismo se construyó este hombre, este Thomas Wall-Ey, una casa, una casa para una casa de madera muy bonita de dos pisos para vivir con su familia en un lugar donde, aunque ahí se hacían ejecuciones públicas, pues le dio igual absolutamente y compró el terreno. La casa Wall-Ey, como he dicho, ahora es una casa de dos pisos, es toda de ladrillo, ladrillo rojo, bueno, ahí me ha ido cambiando, pero bueno. Tiene en su entrada un porche con cuatro columnas blancas, arriba hay tres habitaciones con tres ventanas, tres ventanas grandes y una especie de balcón. En la entrada se puede ver una puerta muy sencilla que se abre de par en par y también dos grandes ventanales a su izquierda y a su derecha. La casa Wall-Ey también es una casa, ahora os voy, estoy viendo una fotografía, os voy a decir cómo es esta casa porque creo que es importante saber de el lugar del que hablamos y describirlo porque así entramos más en la historia. Esta casa lo está viendo en la fotografía es curioso porque hay una carreterita justo delante, una carretera o calle. Vamos, que tampoco no hay una casa que esté en medio de un bosque apartada, no, no, está ahí en, hoy en día hay una carretera en San Diego, California y la casita tiene una palmera a su izquierda y después tiene una especie de Porsche también a su izquierda que se ve que es como si fueran dos casitas juntas pero una tiene dos pisos y una es de un piso es curiosa es una construcción curiosa pero la verdad no parece para nada que que esté embrujada ni parece la típica casa de películas de terror. Su interior es bastante eso sí digamos pomposo su interior tiene se puede ver un piano una moqueta todo está enmoquetado el suelo las paredes llevan un papel pintado blanco con una especie de triangulitos de colores aún se puede ver en su interior los sillones que van a juego con el papel pintado es curioso es bastante curioso tiene dentro grandes ventanares eso sí tiene muchas ventanas grandes no es que sea una casa de estas oscuras tiene un gran salón de madera con el suelo de madera y una gran mesa y es que aquí recordemos que era una corte una corte donde había jueces que que decían pues quien iba a la cárcel quien no quien era ahorcado y quien no y aún se encuentra esta sala una sala pequeñita pero es como si dentro de la casa hubiera un un palacio de justicia está en la California en la ruta 101 y justo detrás de esta casa de la casa Walley hay otras casas más modernas entre árboles y está en una zona bastante digamos bastante bastante buena no es una zona marginal ni es una zona de California que digamos yo diría como residencial y básicamente tiene habitaciones antiguas con su tocador con sus grandes espejos con sus camas de madera pero tampoco es que sea una casa super llena de detalles no lo que pasa que como ha sido tantas cosas pues hay una especie de mezcla extraña en el interior de esta casa como hemos dicho el primer fantasma del que se cree que aparece por la casa es el de Jane Robinson Yankee Jim y es que poco después de que la pareja de los Walley y sus hijos se mudaran a la casa se empezaron a oír fuertes pisadas moviéndose por esta Walley el dueño el primer dueño de la casa porque la construyó él los describió como pisadas hechas por las botas de un hombre grande finalmente se llegó a la conclusión de que estas pisadas pertenecían al fantasma de Yankee Jim Lillian Walley la hija más joven de los Walley que vivió en la casa hasta 1953 estuvieron bastantes años estaba convencida que el fantasma era de Yankee Jim y tenía la casa absolutamente embrujada muchos visitantes de la casa que ahora como he dicho es un museo han informado de que se han encontrado con el propio Thomas Walley también este sería el segundo fantasma que aparece en esta casa y es que un ex vigilante del museo dijo una vez hemos tenido una niña de unos 5 o 6 años de edad que saludó con la mano a un hombre que dijo que estaba de pie en una sala nosotros no vimos al hombre pero a menudo la sensibilidad de los niños es mayor que la de un adulto sin embargo también muchos adultos han informado de haber visto la aparición del señor Walley generalmente lo ven en el rellano superior y uno de ellos textualmente dijo esto vestido con levita y pantalones y de repente desapareció se desvaneció el fantasma de Anna Walley también se ha visto por lo general en las salas de la planta baja o también en el jardín un pequeño jardín que hay y es que en 1964 un investigador de lo paranormal pudo ver al fantasma de la señora Walley de repente me di cuenta de que había algo en la pared informó Fibin que era este investigador había algo vaporoso blanco parecía la aparición de algún tipo sin duda era la silueta de Anna Walley bueno y ahora quería ahondar un poquito más en la historia de estos principales fantasmas porque os he hablado de ellos de forma rápida pero es que sus historias son bastante bastante perturbadoras como he dicho el fantasma que se aparece de Yankee Jim Robinson era el fantasma de un ladrón un forajido un hombre que fue arcado en esa zona antes de que estuviera la casa pero justo en ese punto antes se hacían arcamientos públicos y Jim pues se ve que lo pillaron y ya reincidente lo arcaron justo en ese lugar por eso se cree que el fantasma de Jim se sigue apareciendo en la casa pero ahora vamos con la tragedia de los Wall-Aid porque los Wall-Aid los que llegaron compraron el terreno y se hicieron la casa pronto empezarían a vivir fenómenos extraños y desgracias la familia Wall-Aid estaba compuesta por Thomas su esposa Ana y sus tres hijos en 1857 compraron el terreno se hicieron la casa y se mudaron ya definitivamente para empezar una vida nueva en California en San Diego una vida donde presumían que sería muy bonita pero es que la vida en esta casa en esta pequeña mansión para la época era una gran casa se vio marcada por tragedias justo un año después ojo en 1858 el hijo de 18 meses Thomas Junior falleció a causa de la escarlatina y claro dejó un montón de tristeza que aún se dice que perdura en el ambiente de esta casa pero es que poco después un incendio arasó la casa y consumió completamente una tienda que tenía la familia que había abierto poco después de su llegada para pues ganar dinero de alguna manera y sustentar a la familia pues poco tiempo después este incendio que arasó prácticamente toda la casa se cebó particularmente con la tienda claro este desastre lo llevó a que esta familia se tuviera que ir a San Francisco para rehacer un poco su vida pero curioso años después regresaron regresaron ya con cinco hijos y yo creo que es la primera vez que una familia se va de una casa maldita una casa embrujada o una casa donde ocurren tantas desgracias pues sí volvieron pero ojalá lo hubieran hecho porque uno de los eventos más desgarradores ocurrió en 1885 cuando Violet que era la hija más joven de los Wally se divorció de George Bertolacci y no pudo aguantar el divorcio no pudo aguantar el dolor y que hizo se disparó en el pecho hoy en día aún se dice que sus susurros se oyen resuenan en las paredes de la mansión se dice que también se oye el disparo al terror de la madrugada y es como si esta tragedia nunca hubiera abandonado el lugar y es que los visitantes de la mansión Wally dicen que como he dicho al principio se oyen pasos pasos muy pesados también se ven como huellas aparecen huellas de repente en el en el piso en el huellas en el suelo que nadie ha pasado por ahí huellas de botas de botas grandes de botas de de botas americanas ya sabéis de cual os hablo también se se escuchan llantos de bebé pero no solo llantos de bebé sino que a veces sonrisas alegres a veces es el sonido de un disparo quizás son ecos de tiempos pasados quedaos con estas con estos datos porque después entenderéis lo que os voy a explicar de la impregnación de los lugares en el segundo piso que es donde Violet pasaba sus días dicen que a veces se ve a esta joven deambulando con una tez con una cara triste Ana que era la mujer de 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 la madre siempre llevaba una especie de perfume francés y mucha gente dice haber notado ese perfume mucha gente dice sentir el olor de un perfume francés y aseguran que nadie de la sana cuando se oye esto cuando se percibe lleva este perfume francés porque más que nada es que ya no debe existir a veces dicen que el señor Wallet se le puede ver arriba de las escaleras vestido con abrigo y también con un sombrero de copa desde 1953 nadie ha vivido en la mansión Wallet simplemente la convirtieron en 1960 en museo pero los espíritus parecen que aún están apegados a este lugar mucha gente dice que se ven neblinas misteriosas que de repente están en una habitación con 16 grados 17 y de repente están en otra y está mucho más fría son zonas frías inexplicables muchos portazos sin causa aparente también hay luces que parpadean y es que muchos dicen que la familia Wallet aún deambula por la casa y claro los tours de los que hemos hablado al principio continúan siendo la gente que va a los tours los testigos de estos eventos paranormales la mansión Wallet y una casa antigua histórica un enigma que desafía el paso del tiempo y es un lugar donde el pasado parece mezclarse con el presente y donde la historia y el misterio se unen se pueden ver en internet tengo aquí un vídeo de estos tours donde explican muy bien los que llevan el tour las historias donde te meten en en la historia nunca mejor dicho y es bastante interesante creo que vale unos 12 dólares la visita tampoco es una cosa muy cara y por 12 dólares poder visitar una de las casas más encantadas de Estados Unidos yo creo que es bastante bastante interesante si yo voy por San Diego por California lo aseguro que voy a ir y ojalá me encantaría que otras casas en Europa en América América Latina ojalá se pudieran visitar de esta manera casas que han tenido fantasmas casas que han tenido casos de asesinatos de misterio porque aparte de conocer su historia aparte de que la gente pueda ganar un dinero haciendo los tours pues tú conoces cosas de tu lugar y de otros lugares y ojalá esta moda de los casas tours de fantasmas de Estados Unidos ojalá se aplicara al resto del mundo ¿y qué ocurre con esta casa? están los fantasmas viviendo ahí y asustando a la gente que entra yo no creo que haya los fantasmas de esta familia o otros fantasmas como he dicho al principio del capítulo que a lo mejor no son de la familia Wall-Ey a lo mejor son otros fantasmas que vivieron por ahí otras personas que y la gente los asocia a la familia Wall-Ey porque es la más conocida y es la de la que te hablan en las historias de los tours pero quién sabe de quién es el fantasma pero yo no creo que sean fantasmas que estén ahí esperando que entre alguien para hacer cosas y asustarlo yo creo que hay lugares en el mundo hay casas hay castillos hay edificios que en el en el terreno han ocurrido tantas cosas que se queda como impregnado de alguna manera se queda impregnado en el ambiente y por eso cosas que han ocurrido en una casa por ejemplo como esta se repiten se van repitiendo porque si los fantasmas vivieran en un sitio y no se fueran se verían por toda la casa pero es que en la casa Wall-Ey se ve muy claro el ejemplo el padre siempre está en la escalera como con abrigo como si fuera a salir es algo que se repite cíclicamente la hija Violet está arriba la madre huele a perfume francés como si fuera a una fiesta el perro de la familia está por ahí dando vueltas este sí que está por toda la casa a veces se han visto Fantasma en el jardín el de la persona que suicidó el de Jimmy está en la parte de arriba y deja pisadas yo creo que se impregna el lugar es una impregnación de del sitio y lo que hace es que se repitan cíclicamente como si fuera una película hecho el acontecido de ahí yo creo que en algún tipo de dimensión paralela todo lo que hacemos se queda guardado como si fuera un disco duro y en según qué momentos del futuro cuando hayan pasado años hay gente que a lo mejor puede entrar en esta dimensión o esta dimensión paralela se entrelaza con la nuestra y aparecen esos como si fueran trocitos de película pues ante nuestros ojos no todo el mundo los puede ver no en todo momento pero yo creo que es un tema no de la persona que lo ve sino es un tema que se abre como una especie de portal que cuando se entrelazan las dimensiones y en ese momento la persona que está ahí pues ve esa escena y dice he visto un fantasma claro y por eso lo ven con los trajes de la época por eso huele a lo que olía la mujer por ejemplo de Wally a perfume francés por eso se oyen pisadas de grandes botas americanas por eso lo de una impregnación que os he dicho al principio que os contaría es lo que yo creo que ocurre en estos lugares no creo que haya un fantasma ahí que vive ahí y de repente empieza a molestar a la otra gente que a los humanos de la actualidad yo creo que está impregnado que van apareciendo a modo de trocitos de película de flashes y en algunos momentos no sé por qué se ven y esta es la historia de la casa Wally de una de las más embrujadas con más fenómenos y más encantada de Estados Unidos y posiblemente del mundo y es una casa que seguramente ya habéis buscado la fotografía y si no hacerlo no parece para nada una de las más embrujadas de Estados Unidos ahhh 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 ahhh